vamos al final finalísimo mira qué repantinga estoy y es que resulta que nos vamos al final del programa y a mí es la parte que más me gusta los viernes porque lo hacemos con magia y ya da la tabarra yo os he dicho quién iba a venir no ya sabéis que está joan con nosotros pues joan bienvenido viaje no te tengo que presentar hola miriam que tal he visto que yo cuando viene cada vez me voy más para atrás es como ya solamente me falta subir los pies así ese plan bueno pues que venga yo totalmente totalmente en el sofá de casa tienes un rótulo así en casa me lo voy a poner ya me lo voy a poner yo mira la verdad oye la verdad es que se ha quedado bonito la idea fue de irene pero se ha quedado bonito luego aquí puesto está chulo bueno pues con esas historias de la magia que nos gusta terminar todos los viernes hoy qué historia nos vas a contar bueno hoy te voy a hablar de claro si recuerdas que estamos hablando de cartomagos y seguimos con cartas verdad hace una semana de juan tamariz el bonito juanito y pues hoy continuamos con otro grandísimo cartomago y nos vamos a situar en chicago principios del siglo 20 nos vamos a chicago eeuu estamos al principio del siglo 20 y allí mucha gente no sabía que se podía hacer magia con cartas pero había uno uno que sí que lo tenía bien claro y este es el personaje del que vamos a hablar hoy que se llama ed mar como el padre de la serie padre de las naipes de la cartomagia bueno es uno de los grandísimos referentes en cartomagia referente es muy difícil acuñar el nombre de padre o madres de la cartomagia porque hay muchos y a nivel mundial no podríamos claro sabes que por ejemplo yo para mí juan tamariz lo considero un grandísimo referente pero también está arturo dascanio pero si nos vamos si cruzamos el charco y nos vamos quizá estados unidos anterior sí bueno es que podría de alguna forma más lo ha sido referente seguramente para estos que te digo al juan y para escaneo por ejemplo pero también en eeuu también hemos tenido a diberdon por ejemplo del que hemos hablado bueno es que hay muchos cartomagos que ha habido por aquí bueno en marlo lo llamaremos marlo a partir de ahora él nació en 1913 en illinois y digamos que su pasión por la magia empezó a los 13 años no tenemos es un mago del que no hay mucha constancia no hay muchos escritos de lo que su vida personal lo que sí que sabemos de él es que fue un mago muy creativo muy original y que lo que hizo es que bueno publicó casi dos mil o más de dos mil dicen juegos técnicas de magia para la gente que nos sigue por ejemplo podemos contar una idea de cómo sería esto imagínate miriam dime algo que se te ocurra que te gustaría que que pasase con una baraja pues tú imagínate que yo quiero que la carta que yo elija aparezca pues allí en aquella ventana por ejemplo bueno pues marlo que aquí lo tengo muy jovencito él cogía y no desarrolló una forma para hacerlo no él desarrollaba más de 70 formas para hacer esto para que cada uno pudiera claro entonces qué pasa en esos 70 métodos que se le ocurren a lo mejor alguno era un poco burdo no a lo mejor uno directamente pues estaba la carta ahí ya puesta desde el principio y bueno y no tenía mucha chicha pero luego tenía dentro de sus 70 formas que 50 las que fueran según para el juego que desarrollaba es decir muchos tenía un gran abanico de métodos y de y de formas para crear esos efectos pues había algunos que eran muy buenos juegos y técnicas que han perdurado durante la historia durante muchísimo tiempo él si tuviéramos que darle alguna característica es que era un virtuoso de la de las de la cartomagia tenía una una destreza digital maravillosa él tú lo ves hay vídeos de él en el que lo ves manejando las cartas bueno siempre lo tenemos además mira aquí lo tenemos en estas fotos en la mayoría siempre aparece con un puro curiosas vamos yo pensaba que era parte de la magia pues es que es curioso porque muchas veces parece esto lo hacen muchos magos no solamente lo hace él pero bueno seguramente sería uno de los primeros que está el puro que utilizaba también lo utilizaba para justificar según qué acciones hacia en magia a lo mejor si tenía el puro en una mano y quería sujetar las cartas de alguna forma pues eso le varía para cogerlas según qué forma en función del puro que tiene en la mano si formaba parte de su espectáculo no de su persona de su personaje y entonces era adaptaba pues las cosas que hacía con cartas a incluso a tener el puro en la mano en según qué momento pues porque al parecer pues le gustaba fumar puros claro bueno aquí lo tenemos por ejemplo haciendo pues esta clásica pirueta con las cartas de extenderlas que creo que incluso aquí entre él algún día la enseñamos cómo hacerlas y no tener señaló algún día vale pero él como te digo era muy diestro en esa foto se está muy mayor si aquí ya es una época más avanzada de su vida bueno él nos dejó en el año 1991 y es de y es de los años 13 claro de los fíjate entonces si tuvo una vida bueno una vida cartomágica muy largas y no paró de crear se pasó toda su vida él no fue un mago un gran performance no fue un gran actuante él no iba digamos a hacer shows como se hace hoy en día ves a tantos magos que van a actuar era más un mago creativo y que le gustaba compartir con la comunidad mágica qué pasa él cada vez que se le ocurría algo inmediatamente lo escribía y si podía lo compartía el público su primer libro con 25 años y ese libro fue digamos fue el que le catapultó un poquito digamos a tener el reconocimiento de otros muchos magos de ahí en adelante publicó pues como te dicho más de 2.000 juegos y técnicas una auténtica barbaridad de hecho hay hoy en día habrá muchos magos que hagan juegos de magia y que no sepan que el origen viene de marlo a lo mejor marlo creó ese efecto hace pues 60 70 años y más que hoy en día lo están haciendo y si no lo estudian bien piensan que a lo mejor la referencia es otra es verdad que también tuvo sus detractores porque en aquella época los principios del siglo 20 pues había muchos juegos de magia que se hacían o se publicaban y la autoría era algo compleja claro en aquella época poder acuñarse una autoría era complicado claro dicen que marlo por ejemplo a lo mejor esto cuentan que a lo mejor veía a un mago hacer un juego y él intuía cómo se podía hacer o desarrollaba un método para hacerlo y lo publicaba y lo publicaba aún así pese a esto lo que ha hecho inmediatamente lo publicaba y inmediatamente lo publicaba entonces es decir que a veces también era un poco oscurete eso dicen ellos y te hablo de lo que has podido leer él no está aquí para defenderse él no está para defenderse pero al parecer con todo el contenido que creo pues seguramente alguna de las cositas que se publicó en su nombre pues es posible que tengan ese origen no que él viese a otros magos hacer algo y como esos magos no lo iban a publicar o no lo habían publicado pues él intuía cómo se hacía o desarrollaba un método para hacerlo y lo publicaba aún así pese a esto la influencia de marlo es muy 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 grande y es grande en magos como te hemos dicho hace un ratito como juan tamariz como arturo ascanio o pepe carrol se han visto influenciados por marlo por toda esta cantidad de libros que escribió con todo este material él además tenía bueno en chicago te hablo pues 1950 por ahí se hacían reuniones de magos bueno el público un libro que se llama bueno acuñó el término de cardisian eso 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 que significa es como el cartomago vale aquí en español el cartomago pues de cardisian sería algo parecido no entonces todo este todo aquel que hacía magia con cartas pues era el cardisian o así lo acudió muy chulo sí está guay está guay el caso es que él en 1950 1960 pues se reunía con la comunidad mágica de allí y bueno y pasaban horas hablando de magia haciendo juegos y cuentan él tuvo varios alumnos ¿no? y cuentan por ejemplo tenemos a Bill Malone es uno de sus alumnos pues cuentan que Bill Malone un día pues ve a otro mago hacer un juego de magia y se queda sorprendido y dice oye esto que has hecho esto es una maravilla esto como lo has hecho y dice bueno es que estoy tomando clases o estoy compartiendo magia con Marlo y dice ah Marlo sé quién es pero no lo conozco personalmente bueno pues cuenta que la primera vez que Marlo le vendía uno de sus libros porque Marlo para vender sus libros y demás era todo como muy muy íntimo ¿vale? no era una venta por mayor ni demás ¿no? no tenía un buen marketing exacto y lo hacía sobre todo para gente de su confianza que dijera oye pues sí que entonces no le gustaba mucho que todo el mundo supiera sus técnicas no todo el mundo él compartía con comunidad mágica que él consideraba que era apta para aprender eso ¿no? y cuentan que este cuenta Bill Malone que este primer encuentro fue como dice parecía como si fuera a comprar droga dice porque dice de repente me vi en una callejuela en un callejón y de repente me encontré con él y sacó de un baúl un libro y me lo dio así todo como muy oscuro muy tal y dice que eso sí que cuando ya se estaba yendo que le llamó y le dijo oye mira si quieres pasamos a una cafetería y bueno y hablamos de magia y demás y ahí forjaron una gran amistad y que es lo que le pasaba a Marlo con otros muchos magos tenía muchos amigos magos que luego hacía amistad pero no con todos no con todos y luego cuentan que por ejemplo Bill Malone cuenta que podían hacer reuniones de magia o bien de 6 horas o hasta 16 horas dice que podían estar toda una tarde hablando y haciendo juegos de magia que era una que no se cansaba el tío él no descansaba de hecho su mujer también cuenta que él creaba juegos y ella era la que los transcribía y demás entonces él se me ha ocurrido esto y ahí estaba la mujer para ayudarme que a lo mejor iban al cine oye vamos a ir al cine a ver una película pues él estaba en la butaca sentado y en el regazo pues tenía su baraja de cartas y estaba ahí que si mezclando ensayando total que iba pegado una baraja vivía pegado una baraja de cartas 24 horas pegada la baraja de cartas luego como estos yo tengo que decir una cosa y es que yo también esto lo hago ahora últimamente menos pero sí que lo he hecho muchas veces tengo una libretita él dicen yo la tengo siempre en la mesita de noche él dicen que tenía la libretita como bajo de la almohada y que cuando de repente te estás durmiendo a las 3 de la mañana a las 5 a la hora que se le ocurría algo en un sueño se despertaba corriendo se acababa la breta y apuntaba y todo y que tú de eso sabes yo de eso me gusta porque al final muchas veces en nuestro trabajo como magos estamos soñando y de repente se nos ocurre algo en un sueño tenemos una imagen algo y eso pues luego al día 7 se te olvida entonces si en ese momento te despiertas y está la idea ahí lo mejor que puedes hacer es apuntarla porque al día 7 ya no te acuerdas yo totalmente eso es como los sueños los sueños cuando te levantan normalmente te acuerdas de lo que has soñado de eso te hablaba justo o a medianoche cuando te despiertas te acuerdas de lo que estás soñando entonces yo siempre tengo una libretita a mano cuando voy por la calle me inspira cuando veo una película siempre me gusta tener cosas a manos hoy en día es verdad que ya utilizo más el móvil porque tenemos las notas en el móvil entonces a lo mejor si veo en una película algo que me inspira algo cojo el móvil lo apunto un guión un diálogo una canción eso lo hago mucho más ahora en aquel entonces claro no existían los móviles entonces él tenía su libretita ahí bajo de la cama que la llevaría con él a todas partes y ahí apuntaba todo yo muchas veces me hago marcas aquí en el no lo de pintarte y me hago una marca y esto para que me lo echo por eso ahí está bien la libretita porque puedes desarrollar un poco más por lo menos desarrollas un poco la idea porque con una marca solo mira aquí estamos viéndolo aquí tenemos que belleza que belleza estéticamente era una maravilla y luego fíjate aquí está haciendo bueno esto sería más relacionado con el póker pero te has visto que han sido cartas que abajo no no se sabe bien dónde estaban tenemos varios vídeos de de marlo pero bueno ya te digo era una habilidad maravillosa y por ejemplo tenemos cuatro más actual sí bueno cuatro cartas distintas que las coge simplemente las cuadra en la punta de los dedos y con un pequeño bueno las reparte sobre la mesa y fíjate y ahora lo que son son cuatro ases que bueno que va muy rápido sí 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 bueno aunque realmente aunque aunque sea algo rápido o sea ahí realmente lo que ves es lo que hay ya está quiero decir aunque ocurra pueda ocurrir que no termina de poner la carta y ya le ha cambiado esta es una de las cosas que él creó que es un cambio de una carta mira lo veremos de más cerquita también se llama snap change y fíjate te muestro una carta un tres de diamantes y simplemente con darle un toque se transforma en nueve pues como esto creó muchísimas cosas muy rápido muy habilidoso muy habilidoso y muy elegante muy fin elegantes y la palabra mucha la palabra digitalmente un prodigio como mueve lo sabes las manos los dedos como si pues este fue marlo nos dejó ya te dicho en 1991 con un legado maravilloso y del que todos los magos pues hemos podido leer y estudiar su magia y todo lo que nos dejó bueno pues yo tengo aquí que se me ha acabado de ocurrir una cosa y te la tengo que preguntar oye para ser un prodigio eso también en la ya no solamente la cartomagia sino en la magia sin utilizar los dedos tocar el piano os vendría bien claro mira por ejemplo tenemos algunos magos que tocan el piano y que han sido o ya no el piano instrumentos sin ser por ejemplo que tocaba el violín en eeuu por ejemplo tenemos a sin link que él viene del del piano y de componer y esas composiciones que hacen el piano pues también se las ha llevado a la magia y claro digitalmente todo lo que sea trabajar la parte digital pues con un instrumento te va a ayudar muchísimo claro fíjate la gente que tiene tanta habilidad porque dicen que el piano si no empiezas a tocarlo de muy pequeño que luego de mayor es muy complicado que cojan la habilidad en los dedos y yo he intentado estudiar un poquito de piano y demás es muy complejo y tienes habilidad y aunque tenga esa habilidad sí lo que pasa es que bueno cuesta mucho hay que dedicarle muchas horas y no puedo dedicarle el tiempo que me gustaría no pase nunca de tatata tatata lo primero hay que intentar aprender a leer partituras sería lo primero que sería lo importante y luego y aprender a colocar también las manos que es muy importante a mí sobre todo lo que me dijeron es lo primero que tienes que saber antes de tocar nada es colocar las manos luego una vez que ya aprendes a colocarlo eso es como como tocar el violín igual para para lo primero que tienes que aprender es a cogerlos bueno es que el violín eso es otra cosa aparte sabes tampoco yo todavía no he aprendido el ukelele y tiene solo cuatro cuerdas que digamos que hay instrumentos que tardas años simplemente en aprender a cogerlos sabes o a colocar las manos la guitarra igual al final muchas veces te piensas que voy a tocar la guitarra y primero aprende a sujetar la guitarra bien y luego ya veremos y con las cartas ocurre lo mismo porque al final todo un espectador yo cuando noto que le doy una baraja ya tengo la la habilidad la habilidad incluso la acción muscular de coger la baraja de esta forma de cortarla de esta forma pero a lo mejor se las a un espectador y que no ha cogido nunca la baraja y no saben cómo sujetarla viendo cómo sujeta las cartas ya sabe las veces que ha jugado a las cartas efectivamente o como una persona las mezcla como una persona las corta porque al final es una de la memoria muscular la que se trabaja es y bueno y por ahí van los tiros miriam te voy a hacer un juego de magia venga voy a ver yo estoy estoy aquí con el móvil porque igual pues aprovecho lo que pasa es que no voy a necesitar porque este juego vas a hacer tú a lo voy a hacer yo entonces no me lo creo a verdad una vueltecita las cartas y quieres hacer aquí eso tengo que hacer yo esto no esto no estoy grabando para que luego se quede esto es una cascadita o ya puedes hacer un corte de la baraja bueno se pueden hacer muchas cosas con la baraja pero lo que vas a hacer tú va a ser más sencillo a ver dime qué voy a hacer entonces lo que vas a hacer es tomar la baraja y mezclarla y mezclarla bueno mirar mirar yo jugo mucho el chinchón al chiquillo a la brisca déjame que tenga alguna cosa antes de que empieces el juego y es que este juego lo puede hacer cualquiera que esté en casa lo puede invitamos a la gente a que lo haga coger una baraja coger una baraja y poner y mezclarla claro miriam una pregunta alguna vez te han hecho un test de la verdad algo así es bueno sabes que un nombre más técnico un polígrafo no pero me encantaría encantaría pues cantar y voy es una mentirosa pues mira hoy vamos a hacer un polígrafo mágico vale con tu ayuda y la gente que está en casa viéndonos también lo va a poder hacer vale entonces todo el mundo que tenga una baraja que no mezcle bien y ahora ya estamos vale miriam mira a mí se me nota mucho las mentiras se lo he dicho en plan risa bueno vamos a ver tranquila que no pasa nada es a nivel mágico vale entonces lo primero que vamos a hacer de letrar es la palabra polígrafo vale entonces una a una vas a ir dejando cartas hasta que la carta es una letra en el caso igual p p o pero miradas una sobre la otra si quieres vale el l i g r a f y el resto no las utilizamos quitamos cógelas por favor en casa todo el mundo tiene que tener nueve letras que son las cuentos a ver si hay nueve una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve vale si acaso me equivocado miriam posario que cartas tienes no puedo saber yo qué cartas tiene la gente que está en casa no verdad porque al final son cartas que estás mezclado mezclaras un poquito más que queden ahí bien mezcladitas vale y ahora vamos a hacer algo especial mira todo el mundo que esté en casa va a hacer igual que toda la vez todo el mundo está en casa para tener mismas cartas que yo va a tener la suya propia pero ahora su propio polígrafo sería un milagro pero de momento eso no pero mira vas a repartir cartas en casa igual vamos a hacer una fila con cuatro cartas así vale vale ahora me pongo cuatro cartas uno dos tres y cuatro eso es perfecto las que te han quedado en la mano las que la gente tiene en casa en las manos las vamos a barajar un poquito más venga y nos tienen que quedar cinco y repartes otras cuatro cartas así eso es una dos tres y te vas a dar una que no quiero verla esa que me sobra una esa carta va a ser tu carta mírala y la vuelves a poner ahí entre las manos vale la mira y la vuelvo a poner entre las manos en casa igual que todo el mundo mire su carta y esa es su carta de la verdad de mi carta de la verdad es a la que tienes que recordar vale ponla encima de un montón el que tú quieras en casa cada uno en cada un en casa cada uno que haga lo que quiera vale bien vale ahora miran vas a coger el montón donde has puesto la carta después está ahí pues pon encima de otro montón el que tú quieras ahora cojo un montón el que tú quieras y lo pones encima del que tienes de dónde está tu carta sí y cojo otro montón y lo pones bueno pues encima ya recompones como quieras en casa igual que lo vayan que lo hayan recompuesto para que está por ahí perdida vale y ahora vamos a hacer lo siguiente mira tu carta puede ser por ejemplo un número no que podríamos decir el 8 el 5 el 9 verdad o también podría ser una figura como por la reina la jota verdad entonces lo primero que hay que deletrear es el hola pero no tiene por qué ser de tu carta por ejemplo imagínate que tu carta fuera el 2 de tréboles pues te puedes deletrear el 8 de picas si quieres o puedes mentir todo lo que quieras a que puedo mentir y entonces mira y en casa igual entonces coger las cartas todos todo el mundo así las cogemos sí y ahora mira vamos a letrar lo primero que prefieres de letrar el hola a pero con él con él con el artículo sí claro entonces primero el hola que detramos y lo tengo que decir la y en casa lo harán con él o con lo que quieran pues mirar días l y a vale l y a y pones todas encima vale ahora vamos a coger las cartas de nuevo en casa igual las cogemos de nuevo esto se va a repetir ahora vamos a letrar como ha dicho el a se reduce un poquito a reina o rey pero si quieres miente y puedes deletrear el 7 de letra lo que quieras así puedo seguir mintiendo mintiendo claro entonces vale que vamos a ver y ahora digo 2 pues deletreas 2 en casa el número que cada uno deletre lo que quiera 258 lo que quieras tenga de d o y ese y todo encima y todo encima y coge las cartas de nuevo vale ahora de eso todo el mundo va a letrar igual porque sea el 2d o el 8d o la reina de una d y e y todo encima y todo encima y cogemos ya llega la parte del palo el picas rombos tréboles o corazones o corazones te gustan de corazones o r a z o n y ese puesto encima y coges en casa ha podido deletrear corazones diamantes tréboles pica lo que cada uno ha querido y ahora viene la pregunta importante miran has mentido poco mucho o nada he mentido yo creo que mucho mucho pues vale pues mira en casa todo el mundo va a hacer como tú vas y tú también vais a les vamos a letrar mucho vale entonces hazlo despacito para que todo el mundo haces m bueno voy haciéndolo m u c h y la o la dejas a un ladito vale y todas las cartas las juntas si quieres y la dejas ahí vale fíjate que tú has mentido lo que te ha dado la gana y al final hemos empezado con una carta que está ahí esas las vamos a dejar a un ladito que no son importantes ahí ha quedado una carta en casa todo el mundo tendrá una carta la carta de la verdad miran ahora si tienes que ser sincera cuál era tu carta de la verdad mi carta de la verdad era el nueve de diamantes nueve de diamantes o rombos no que sea lo mismo exacto o rombos tú misma Miriam mira a ver ahí tiene que estar oye tu carta de la verdad el polígrafo no falla que bueno buenísimo claro que se ve que son todo cartas distintas y tú has de letrar lo que has querido y ahí te ha salido bueno y esta carta me toca mucho a mí yo no sé 9 de rombos yo no sé tú sabes que los 9 me salen mucho los 8 también los corazones y los diamantes una carta de las 52 sí sí pues nada igual tengo yo que apostar este año por comprar el 9 en el décimo de la lotería de navidad eh bueno no decir mucho que no sea que la gente le da para comprarlo bueno pero la gente ya empieza a comprar ahora mismo bueno un placer y como siempre me quedo y no has podido mentir y no he podido mentir lo intenta intenta mentir mucho pero no he podido bueno no no nos vemos la semana que viene porque sabes que el jueves es mi último día pero el viernes estarás aquí con teresa seguramente y disfruta mucho y nada y disfruto mucho que envidia te doy la envidia que me diste tú el año pasado no hace no hace todavía un año sí ya hace un año no hace el año pero sí fue el año pasado 23 nos vamos pasando la envidia nos vamos pasando la envidia ya te contaré la vuelta que trae qué tal laos muy bien mira pues disfruta mucho nada pues muchas gracias me voy de fin de semana a disfrutar todos vosotros también de fin de semana pero el lunes todavía tenéis una cita aquí en día a día con miriam quesada y con toda la gente que va pasando por aquí por el plató un besito hasta luego y y y y y y y y y Gracias por ver el video.